Yo voy a dar dos tiempos para discapacitar los visuales, ¿vale? Entonces, el primer juego del que tenemos tres vellantes se llama el gorro de las palmas, ¿vale? He puesto las colchonetas porque quiero que os coloquéis alrededor de las colchonetas, ¿vale? Tumbados poco abajo, con un brazo tapando los ojos y el otro brazo libre adelante, ¿vale? Ahora vamos colocando, y ahora ya vamos a ir. ¿Así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué juega? Pero juntos, separados. Vale, ya hay que andar así, únicamente así, es decir. ¿Vale? Con los ojos patados, los echamos para atrás. Sí, sí, echamos para atrás. Vamos a tener que andar. Vamos, para que no veamos los brazos para que vayan las bolsas de las colchonetas, ¿vale? Quítate para atrás. A ver, las colchonetas solo quiero, solo quiero la cabeza y el brazo, ¿vale? Tome de cuerpo. Vale, vale. Bueno, pues el juego consiste en lo siguiente, ¿vale? Los ojos tapados con el brazo, ¿vale? Este brazo estirado va a comenzar a Ana, ¿vale? Y si da un golpe, sigue con otro golpe el de la derecha, ¿vale? Si da dos golpes, sigue con un golpe el del otro lado, ¿vale? Es decir, yo estoy aquí. Un golpe, sigue el de la derecha. El de la derecha puede dar un golpe o dos golpes. Si da un golpe, sigue con el otro lado de la derecha. Si da dos golpes, vuelve al del izquierdo, ¿vale? ¿Dónde? Un golpe. Así que ahí. Ahí. Exactamente. ¿Lo habéis pillado? Sí. Vale, vale. Sí, ¿no? Y silencio, silencio absoluto. Vamos, vamos, mira. Venga, empieza. Empieza a ir a... Un golpe, un golpe el compañero de la derecha. Un golpe el compañero de la izquierda, ¿vale? Sigue para la derecha, no cambia de sentido. A ver, atención, atención, callaros. Si yo doy un golpe con la derecha, sigue el compañero de la derecha. Si él da dos golpes, vuelve a mí. ¿Vale? No, 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 cambia de sentido. ¿Vale? Si yo doy un golpe, un cierto equipo. Un... ¡Opa, pa, aquí! ¿Vale? Cambia de sentido. Un golpe derecha, dos golpes y un directo. Esto es de barrio sésamo. Sí, vamos, vamos, segundo de carrera. Venga, va. ¿Vale? Venga, empieza a ir a... ¡No! 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 Empieza Alicia. Empieza Alicia. Va siempre para allá, no se mete el golpe. Y cambia. No quiero cambiar. No me voy a dar uno. Si no, si no, si no. No me voy a dar eso. Chicos, chicos. Si doy un golpe, un golpe. Si llegas de mi derecha, que sería Vilcher. Si doy dos golpes, se va para la izquierda. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Si vinchas da un golpe. Si vinchas da un golpe. Un golpe, un golpe, un golpe. Cambia de sentido. ¡Vale, vale! ¡Empieza el banco! Silencio. Bien, muy bien. ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! No creo que se ha quedado del mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es que se secharon dolentes! ¡Se quedaron dolentes, se quedaron dolentes! Vale, chicos, como lo hemos pillado, pero vamos muy ruso de tiempo, la siguiente variante sería igual, vale, un golpe derecha, dos golpes izquierdas, pero todos tenemos que estar atentos porque en el momento en el que se sumen 10 golpes, de la manera en la que sea, yo doy un golpe, un golpe, un golpe, un golpe, cuando se sumen 10, todos tenemos que dar dos golpes, vale, y esto, da dos, vale, vamos a empezar, cuando dos, 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 tres, hasta diez golpes, todos golpean hasta el ocho, vale, empieza Carlitos, chicos, vamos a golpear fuerte, fuerte y silencio, si no, no pueden escuchar, fuerte y silencio, chicos, vamos a hacerlo otra vez, porque a mí me da gente que no va a quedar, empieza a salvo, chicos, chicos, vamos a hacerlo otra vez, porque a mí me da gente que no va a quedar, empieza a salvo, chicos, chicos, silencio, vamos a hacerlo ahora con 15 golpes, vale, para la gente que no lo entiende como hay, me la escucho por ahí, como cinco, el asumo... No, no lo habéis tirado, eh. ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado? ¿Si? No, si cuando no se cambia de sentido, no? Si yo. ¡Si! 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 15 golpes, ya por todas las noches. ¡Ah! Vale. Espero que no esteáis a fondo, estéis vendiendo el sirvido de juego. La siguiente variante, ya, para terminar de complicar la cosa, sería cambiar, vale, un golpe sería izquierda y dos golpes serían hacia la derecha, pero no lo vamos a saltar, por lo que todo sería, no, no lo veo capaz de saltar, tendré que dejar un poco alto de carrera. Estos son juegos ricos. Entonces, la otra variante es más difícil todavía, pero quiero inventarla, ¿vale? Un golpe, si me gusta, nos vamos a ir con los golpes pares e impares, ¿vale? Tenemos que estar todos atentos, si yo doy un golpe pares, que sería dos, nos vamos para la derecha. No. A ver, sí. Muy bien. Estos pares, dos golpes, sigue a él. Si él diera un golpe impar, que sería dos golpes, por ejemplo, haría cambio sentido. Un golpe impar, cambio sentido. Tenemos que estar super atentos, super callados, con brazos, ¿vale? Vale, vale. Venga. Un palito de la parte de la derecha. ¿Eh? Un palito de la derecha. Listo. Eh, ¿quién es la visilla? ¡Ah! Un palito de la derecha. Son tres. Un palito de la derecha. Un palito de la derecha, podemos utilizar los pedo. Vale, espero que aquí haya mucha destrucción. No. ¿Tú quieres? No, no, no. Vale, el juego se llama el perro y el bala, ¿vale? No vale, no vale. ¿Qué? No vale. Que no digan más, vale. Vale, bueno. Ok, ok. Ok, sí, no. El juego se llama el perro y el bala, ¿vale? No, 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 no. El consiste en lo siguiente. Uno con antifaz, otro con antifaz, uno el perro y otro el gato. Sale el anillo, ¿ok? Ya no lo voy a decir, vale. Y el perro tiene que decir guau y el gato a los cinco segundos miau, ¿vale? Y tiene que encontrarse. Y vosotros lo ven en el filo para que no se salgan. ¿Recuerdas? Venga, con mis amantes. Quitar los brazos, que ya es de loco. No, 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 no. Y los brazos, que ya es de loco. ¿Cómo que nos traju al otro? ¿Vale? 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 Vale. ¿Vale? El aliado. ¿Vale? 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 Dejadme ya a cantones. El perro, el perro. El perro y el mal. ¡Hijo de puta! ¿Por qué hay? Dejadme ya a cantones. Dejadme ya a cantones. Ah, da unas pantones. Ah, da unas pantones. Ah, y yo, y yo. Me están pegando. Eh, eh. Que te quedes ahí. Que te quedes ahí. Si es que aquí ya viene nada. Es que me están pegando. Venga, empezamos. Yo voy a por ellos. Ahora tienes que decir guau. Apriétale bien el antifaz. Mira, yo pillo. Venga. Venga, venga. Chicos, los demás callados. Venga, empieza. ¡Guau! 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 Guau. Amándolo. ¡Guau! 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 ¿Y por qué tenemos que criticarlo? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es lo que estaba pensado? Ahora vamos a hacer la última variante. Ahora vamos a hacer la última variante de este juego, que se tira a la manera más interesante, ya que más nos ha quitado eso, mantenemos aquí la ropa, porque tendríamos que hacer dos grupos, un grupo de perros, de todos los que han sido perros y otro grupo de todos los que han sido gatos. Entonces, sacaríamos un perro, si todos tuvieramos antifazes, sacaríamos un perro y sacaríamos un gato. Tendrían que encontrarse y solamente con tocarse la mano en un principio tendrían que adivinar quiénes son, sin hablar. ¿Vale? Entonces, la no utiliza la manifa, te vamos a mantener a la ropa ahí y a la persona que yo toque la cabeza, sin que abre, se va a acercar de esta que yo toque en su mano. ¿Sólo ahora me hiciste la mano? ¿Puedo? Acá. ¡Oh, este señor es! ¡Eh, que envidia! ¡No puede ir! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vale, vale, lo ha aceptado. Y todo esto lo van a funcionar. Ahora, las manos son buenas. La dinámica sería que, en el caso de que lo afectara, saldría otro gato. En el caso de que lo afectara otra vez, el que más tiempo lleva, siempre se sale. ¿Vale? Porque entonces, si no, ya se daría cuenta de quién es el que está saliendo. No, pero si alguno va a que se pregunta a alguien... No le graba, eh. Es que es algo adivino. Pero no, que es gracioso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh! ¡No va a haber venido! ¡Ali! ¡Oh-oh-oh! ¡No va a haber jugado elфú en la cabeza! ¡A un güey! ¡A un güey, qué va a tener!